Qué bueno que continúa con nosotros, es momento de revisar las condiciones para los siguientes cinco días y que usted planifique sus actividades. Recuerde que son mañanas frescas y noches también muy frescas, así que por favor es momento de abrigarse, de cuidarse mucho, consumir vitamina C y recuerde no exponerse tanto a los rayos solares. Para el día miércoles cielos con parcial nubosidad, agradables 22 grados para el día de mañana, con esa sensación térmica a mediodía alcanzamos de 2 a 3 grados más, así que probablemente 25 grados sea la temperatura tentativa para el día de mañana, 4 grados para iniciar la jornada laboral, así que muy muy fresco. El día jueves continuamos condiciones favorables, 19 grados como temperatura máxima y solamente 6 grados como temperatura mínima, una temperatura aún muy soportable por las mañanas. Esto, las mínimas son antes de las 7 de la mañana, así que tome precauciones, abríguese muy bien. El día viernes ya iniciando nuestro fin de semana, 21 grados como temperatura máxima, cielos mayormente despejados, sin probabilidad de lluvia y cielos completamente despejados ya por la tarde, por la noche nuevamente desciende la temperatura, tocaremos 3 grados como temperatura mínima. El día sábado continuamos con esas temperaturas de 19 grados centígrados, cielos mayormente despejados, si usted va a lavar pues vientos favorables de 20 a 30 kilómetros por hora para hacer actividades de limpieza, 5 grados para iniciar la jornada laboral y pues cielos favorables, así que ténganlo muy en cuenta, mismas condiciones para el domingo, 18 grados como máxima y una temperatura muy fresca al iniciar la jornada. Solamente un grado centígrado, abríguese muy bien, por favor consuma mucha vitamina C, cielos mayormente despejados y pues sin probabilidad de lluvia. Así las condiciones para los siguientes 5 días, por favor tome nota, planifique sus actividades, salga con tiempo de casita a hacer actividades, recuérdelo, las temperaturas muy frescas antes de las 7 de la mañana y después de las 6 de la tarde comience el descenso en las temperaturas. Quédese con nosotros, vamos con Laura del otro lado del estudio.